Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros en una nueva edición de Informe PYME, el programa de la Confederación Argentina de la Medina Empresa, que como cada semana durante media hora los informa sobre todo el quehacer económico e industrial de las empresas PYME. Vamos como siempre a compartir los títulos del programa y después sí, nos metemos de lleno al disfrutar de los contenidos. ¡Vamos! Fedaje, la rama joven de CAME, realizó la entrega de premios Joven Empresario Argentino en el Hotel Lausen, un premio que destaca la acción del emprendedorismo durante el año 2013. ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que nos gustaría hacer tal cosa? En realidad nosotros somos empresarios de nuestras localidades, empezamos a trascender ese ámbito, hemos aportado nuestro organismo de arena a la Cámara de Comercio Local, después llegamos a la Federación Provincial también para aportar y para trabajar en bien de todas las entidades y después nos toca, como en este caso, estar en pedaje o en CAME, porque nosotros creemos que no es el fin, sino que es el medio para estar generando permanentemente este cambio. A CAME siempre decimos este mensaje, alguno ya me debe haber escuchado otra vez, y traemos una frase muy conocida y un concepto muy conocido que tiene que ver con lo que ha pasado en nuestro país en nuestras últimas décadas. De nada sirve que tengamos un proyecto exitoso si alrededor nuestro no hay una sociedad exitosa. No existen esas salvaciones individuales que a veces se divulgan con grandes grupos y platillos, en algunos casos globalizadamente muy divulgados. Esas salvaciones tienen que ser sociales, grupales, y para eso debemos desarcarnos a las cámaras. Y aquí, para cerrar, me gusta también traer un concepto de Cornide, que como presidente de CAME nos ha enseñado, que siempre la gente dice, y yo no voy a la Cámara porque... Bueno, vos tenés tiempo, da la Cámara. Ah, yo tengo tiempo cuando no tenés tiempo. Y él nos dice, el momento de ir a las entidades no es fuera del horario de trabajo, es parte del horario de trabajo. Claramente lo tenemos que sentir así, y eso es lo que Cornide nos plantea en la conducción que tiene con lo importante. Por eso, los invitamos a todos ustedes para que a lo largo y al ancho de la Argentina. Allí es donde está CAME. Una buena manera de definir a CAME es que no existe rincón de la Argentina donde no haya cantidad de CAME. Esto es así. Y les recomendamos cuando viajen por negocios, por turismo, por estudios, por lo que fuere, siempre pregunten qué entidad empresaria hay en ese lugar, y seguro que esa Cámara participa de la Red Nacional de CAME. Bueno, es la quinta edición del Premio Joven Empresario Argentino. Bueno, vamos a estar premiando a todos los empresarios que han pertenecido a los premios provinciales durante 2013. Tenemos 46 finalistas de todo el país, hay 17 provincias representadas, y la verdad que es un marco espectacular. El edificio de Lausen, la verdad que amerita un lugar muy lindo estéticamente. Tenemos muchas autoridades presentes, y bueno, tenemos afortunadamente empresarios de todo el país. El afedaje compone las 24 provincias, y hoy tenemos representantes de todo el territorio, y la verdad que tenemos un marco muy entusiasta con gente que genera empleo, que cuida el medio ambiente, que tiene relevo generacional, y bueno, lo que significa el premio en todo el país. ¿Cuáles son las virtudes que se tienen en cuenta al momento de la premiación? Mirá, las virtudes tienen que ver con las categorías. Tenemos categorías como impacto empresarial, iniciativa empresaria, relevo generacional, proyección internacional, liderazgo empresarial, compromiso social, y desarrollo productivo regional. Hemos tenido en cuenta todas estas categorías, teniendo en cuenta que tenemos economías regionales, industria, comercio, servicios, y además tenemos otra categoría que es muy interesante, no por la novedad, sino por la esencia que tiene, que es reconocimiento social. Por ejemplo, el ganador del día de hoy del reconocimiento social es la cantidad de me gustas que tiene en Facebook, y que en este caso ha tenido más de 4.000 votos. Así que tenemos un contacto virósico, digamos, con todos los jóvenes, y bueno, entre todos los jóvenes suman aproximadamente unos 6.000 votos en total, de toda lo que es esa red que se arma con las redes sociales, y bueno, que realmente las empresas tengan en cuenta que también tiene una proyección a todo el territorio nacional por medio de la comunicación. Como flamante presidente de Fedaje, ¿cuáles son las acciones y el plan de trabajo para este 2014? Mirá, las acciones desafortunadamente son muchas. Estamos en un programa de formación continua de dirigentes. Cada reunión de comisión directiva hacemos jornadas de dos días de capacitación intensa. Estamos desarrollando en las diferentes sedes de la Fedaje en todo el país. Tenemos 145 sedes, diferentes eventos que tienen que ver con eventos de emprendedorismo como el Emprender, pero también tenemos rondas de negocios, misiones comerciales, visitas regionales, también hacemos retiros regionales y provinciales, que ahora a partir de abril-mayo vamos a empezar a hacer los retiros provinciales, después los retiros regionales, y vamos a finalizar seguramente entre julio y agosto con el retiro nacional con más de 150 dirigentes. O sea que actividades a pleno en Fedaje. Sí, tenemos muchas actividades. Vamos a definir en los próximos meses la sede del Emprender Nacional, que lo vamos a hacer otra vez en el año 2014. Y la verdad que tenemos muchas actividades y tenemos muy buenos dirigentes, dirigentes de excelencia, que trabajan muy fuerte en su cámara de base, que trabajan en la Federación Comercial y que además tenemos la oportunidad de que en CAME están en la Selección Nacional, que es la Fedaje de Jóvenes Empresarios, que la verdad que yo admiro profundamente a quienes están junto a mí. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes emprendedores que te están viendo en este momento y que desean vincularse a CAME Fedaje? Que se acerquen a su cámara de su localidad, que se acerquen a la Federación Provincial, que todas las cámaras de comercio, uniones industriales, asociaciones, están cumpliendo el rol social y este capital social importantísimo que tiene de la generación de dirigentes, de vincularse con las cámaras, de generar el bien común, de buscar una política pública y privada para poder mancomunarla y poder generar ese agregado de valor de que defendemos las pymes, somos empresarios pymes, generamos empleo, tenemos oportunidades porque no solo estamos en el reclamo, sino estamos en la búsqueda de oportunidades para los emprendedores. Así que les pedimos que se acerquen, que confíen en nosotros y que nosotros estamos predispuestos para trabajar en pos del empresariado. CAME informa, cae la ocupación de locales en Buenos Aires, hay 1,3 locales vacíos por cuadra. Según un relevamiento realizado este mes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, cada 16 locales ocupados se detectó uno vacío, que implica un promedio de 1,3 locales desocupados por cuadra. En algunas zonas comerciales, principalmente las afectadas por la venta ilegal, se llegaron a registrar hasta 4 locales vacíos por cuadra. La caída que vienen registrando las ventas minoristas, la suba desmedida en los precios de los alquileres comerciales, la creciente carga fiscal que afronta el empresario pyme y sobre todo, la venta ilegal masiva en la vía pública, explican los mayores cierres de locales y la reducción de las tasas de apertura registradas en el tercer mes del año, en lo que la tasa de ocupación comercial se ubicó en 94%, un porcentaje bajo para un mes de marzo, que es cuando se suele registrar el mayor nivel de aperturas comerciales. Sobre un total de 10.976 locales relevados en la ciudad, en un radio de 492 cuadras y avenidas comerciales, se detectaron 10.321 locales ocupados y 655 vacíos. En las zonas con fuerte presencia de manteros y saladitas, ha sido muy notorio el cierre comercial y es donde se observan las menores tasas de ocupación. Para más información, www.fecova.org.ar Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de salud Pyme te protege. Encontra un plan a tu medida llamando al 0800 288 8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. CAME Informa CAME Informosa contra la venta ilegal del tabaco Con la presencia del Intendente de la Capital Formoseña, Fernando De Vido, y representantes de la Comisión contra Productos Ilegales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, CAPI MEF, se lanzó el pasado 17 de marzo una campaña nacional de lucha contra la venta ilegal del tabaco. Fabián Castillo, subsecretario de Relaciones Institucionales de CAME, aseguró que están muy preocupados por el avance de este proceso improductivo en Argentina y en el mundo. CAME expresó en Formosa su apoyo a la lucha contra el comercio ilegal que afecta seriamente a la Argentina, y en este caso en particular, a provincias del NEA como Formosa y Misiones. En dicha ocasión, y ante la Comisión contra Productos Ilegales, Fabián Castillo hizo referencia al mapa nacional de la ilegalidad elaborado por CAME que ayuda a seguir de cerca y atacar todos los focos de venta clandestina en el país. CAME en la actualidad es la entidad de referencia en la lucha contra el comercio ilegal de la Argentina y el resto de América Latina. Para más información, www.redcame.org.ar Mi nombre es Carlos Schwarzscher, yo soy asesor técnico de la rama industrial de CAME y venimos trabajando tanto en el asesoramiento técnico como en la gestión de diversos instrumentos PYME que no tienen que ver con los programas PYME específicamente, sino con la gestión del día a día de las empresas. ¿Cuáles son los servicios del sector industrial de CAME que están trabajando más fuertemente? El principal problema que estamos abordando es el de las declaraciones juradas anticipadas de importación y simultáneamente estamos con el tema de las importaciones temporales porque todos los cambios que hubo en la Secretaría de Comercio al abrirse la Subsecretaría de Comercio Exterior generaron algunos atrasos y faltas de coordinación en las aprobaciones de las prórrogas y de las nuevas importaciones temporarias y eso está teniendo algunas repercusiones muy fuertes en las empresas que tienen mercadería para importar y reexportar posteriormente y entonces nosotros nos estamos ocupando también de ese tema. En realidad nosotros estamos trabajando en este momento muy fuerte en la parte de lo que es administración del comercio exterior, lo estamos siguiendo muy de cerca porque en realidad la situación macroeconómica de falta de divisas está generando una serie de problemas tanto en la provisión de insumos, partes y piezas como en realidad lo que estamos detectando es que se encuentra mercadería que entendemos es difícil explicar el origen. Importaciones temporarias va a ir aflojando porque en realidad la coordinación dentro de la Secretaría de Comercio con la Secretaría de Industria y la Aduana eso el tiempo suponemos va a mejorar y va finalmente a normalizarse entendemos que debería ser así con lo cual en realidad hoy el problema que tienen las empresas de cualquier sector es el tema de las declaraciones juradas anticipadas de importación y algunos sectores tienen problemas serios con esta situación que no podemos controlar, que la política industrial muchas veces se resuelve en zona primaria de manera. O sea, hay un sistema que aparece mercadería en el mercado que no podemos explicar cómo apareció en el mercado o cómo le aprobaron, cómo pudo recorrer el camino de aprobación de la DJI y llegar al mercado. ¿Qué acciones viene realizando el sector industrial de CAME junto al INDEC? Bueno, nosotros trabajamos desde hace unos seis meses con el INDEC en hacer algunos comentarios alrededor de la construcción del nuevo índice del Producto Bruto Interno. A partir de que se iba a redefinir el índice de precios había que redefinir el Producto Bruto. ¿Cómo se medía el Producto Bruto? Nosotros vinimos trabajando en la faz técnica bastante fuertemente con el director nacional Gustavo Rodríguez, que es el director nacional de cuentas nacionales, junto a la UIA y un representante de la Confederación General Económica. Muchas gracias por la nota y por su tiempo. Gracias. PYME Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las PYMES argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. CAME informa. Con motivo de los seminarios presenciales a implementar en 2014 por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, se informa que aquellas entidades que soliciten las capacitaciones deberán disponer de coberturas de riesgo que protejan tanto los ámbitos donde se dicte el seminario como a sus participantes, de acuerdo a las normas ISO 9001 certificadas en 2013. Con frecuencia ocurren siniestros que provocan daños al patrimonio de las entidades, a terceros y a su integridad física. Jamás se deja de estar expuestos a riesgos. Por ello, CAME protege la integridad física de los profesores mediante un seguro de vida y accidentes personales y las entidades que organizen seminarios presenciales deberán contar con coberturas de responsabilidad civil sobre el evento y de accidentes personales sobre los participantes. Esta normativa será incluida en las pautas para las entidades asociadas que reciben los servicios de capacitación presencial de la Confederación que obligan a las partes involucradas, CAME, las entidades asociadas y los profesores. Para más información, www.redcame.org.ar ¿A qué te dedicás? ¿Qué es exactamente el rubro que hacés? Yo soy cocinero, soy de Puerto Madryn y tengo un restaurante que se llama Una Mesa, que tiene tres años ya. Bueno, ¿y qué sentiste con esta premiación? La verdad, una sorpresa y una alegría. Es un mimo para seguir trabajando. Estamos súper, súper contentos y muy agradecidos al apoyo de CAME y sobre todo de Fedaje, la gente de Comodoro, que nos ayuda mucho. ¿Y están pensando con Fedaje poder hacer este tipo de, digamos, de cursos para orientar a más gente? Probablemente, sí. Estamos buscando alternativas para poder ayudar. O sea, nosotros consideramos que la gastronomía es un oficio, que no es solamente un modo de nosotros de enseñar para poder subsistir, sino que también sabemos mucho. Queremos contarlo y, bueno, en la medida que nos pueda ayudar Fedaje o quien sea, va a estar buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la nota. Yo soy licenciado en turismo, soy de Comodoro, Rivadavia. Hace tres años que empecé una actividad de emprendedora. Nosotros en la empresa recolectamos aceite usado de freidoras de los locales gastronómicos. Es un rubro que hasta ahora estaba desierto y una importante contaminación diaria, si tomamos en cuenta que Comodoro tiene aproximadamente 500.000 habitantes. De otra manera, sería las cloacas, el mar, porque no hay una disposición final en la zona. Ese aceite lo enviamos a la ciudad de La Matanza, acá en Buenos Aires, y se hace biodiesel. Y la finalidad de esto es poder elaborar biodiesel en Comodoro Rivadavia a baja escala para que sea usado en la provincia. ¿Vas a continuar con CAME Fedaje? Totalmente. Sí, sí, sí. Yo, es uno de mis principios. Creo que compartimos mucho los valores. Estar tan en el sur hace que uno se apegue a los afectos y creo que CAME ha llegado a ser parte de cada uno de nosotros. Felicitaciones por esta premiación al joven empresario y además emprendedor. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que es muy lindo estar acá compartiendo con toda gente que más o menos hace lo mismo, que es emprender y tratar de hacer cosas nuevas en Argentina, porque bueno, acá estamos de todas las provincias. Así que muy contento. Yo soy de Esquel, de Chubut. Me dedico, a mi familia se dedica hace 45 años a lo que es distribución de alimentos de consumo masivo. Y ahora tenemos distribuidoras también de golosinas y bebidas. Tenemos, estamos localizados en Bariloche, Villa Langostura, Bolsón y Esquel. Bueno, y el premio este tiene que ver al relevo generacional, porque yo sería tercera generación que nos estamos dedicando a haciendo esto. Y bueno, venimos a ver acá, a competir con las distintas provincias, a ver cómo nos va. ¿Qué te parecen las acciones que realiza CAME FEDAJE? No, la verdad muy buena porque alienta a todos los jóvenes del país y no tan jóvenes a emprender y a generar fuentes genuinas de trabajo y hacer que la economía del país crezca, que me parece que es algo muy valorable en estos tiempos. Si estás por alquilar y tu problema es la garantía, la información que viene es de tu interés. Instituto Asegurador Mercantil. Más de 49 años de trayectoria protegiendo a los argentinos. Alquiler Seguro es un producto especialmente diseñado para que el inquilino pueda brindar protección, tranquilidad y respaldo al propietario. Alquiler Seguro cubre todo incumplimiento de contrato de alquiler hasta la finalización del MIPO, como ser expensas, gastos, impuestos, tasas y alquileres reemplazando al depósito de garantía. Además, incluye coberturas de incendio y responsabilidad civil. Alquiler Seguro es el complemento ideal para su seguro de combinado familiar o integral de comercio. Somos tu garante. Contanos cómo te toma este premio y además una mención de honor por lo que estoy viendo. Sí, la verdad, con sorpresa, no lo esperábamos. Ya era muy importante que en Mendoza fue una terna linda y pudimos salir ganadores. Muy contento porque esto es un poco el apoyo al esfuerzo de dos años de trabajo muy duros porque esto es una empresa familiar que nosotros decidimos invertir en un momento muy crítico de la empresa que estaba a punto de cerrar sus puertas y gracias a Dios hoy podemos decir que la empresa va creciendo a paso firme, de a poco, como tiene que ser, abriendo nuevos mercados y, bueno, esto nos gratifica el trabajo de día a día que hoy nos mencionan, la verdad, es muy importante. Contanos qué productos son los que ofrecen. Bucolini básicamente es una metalmecánica, hace bienes de capital para la industria vitivinícola, olivícola. La mención de honor se les entrega a todos los que han salido finalistas y han ganado su premio en su provincia. Y, bueno, yo participé en el desarrollo regional porque Bucolini genera mucho trabajo y valor agregado en la cadena productiva, sobre todo en Gutiérrez, en Maipú-Mendoza y, bueno, ahora hemos, en la terna de acá, a nivel nacional volvimos a ganar y, la verdad, estoy sorprendido, sinceramente. Contanos, bueno, cómo te toma este premio, si te toma por sorpresa, ¿te lo esperabas? Y, la verdad, muy contento. Yo, como lo decía cuando pasé a hablar un poquito, fue como una materialización de lo que estamos haciendo nosotros, un resultado de que lo que estamos haciendo está llegando y está impactando, que es un poco lo que queríamos nosotros. Kinza nació hace dos años. Éramos un grupo de chicos sentados en un bar y queríamos hacer algo. El año pasado nos centramos, nos concentramos y lanzamos una aplicación móvil para una ONG allá en Salta. La aplicación móvil corrió a nivel provincia y este año se realizó una implementación a nivel nacional. Y así, Kinza, eso fue como una materialización de nuestros deseos, nuestros pilares de Kinza. Nosotros queríamos que Kinza realmente sea un lugar donde concentrar a esas personas que realmente quieren desarrollar, programar, gente que realmente en nuestra provincia creemos que existe y que hay capacidad en nuestra provincia. Y darle un lugar donde poder aplicar eso que sabe y darle a su vez el espacio para que esas personas puedan realizar y concretar sus ideas. Un joven empresario de edición 2013, Hostal Postal Murk de Burma Marca, Murk y Virte. Felicitaciones para la empresaria de la provincia de Jujuy. Muy contenta. En realidad yo no vengo tampoco de la capital de Jujuy, sino de la quebrada Humahuaca, de Purma Marca. De ahí traemos este mensaje social de los empresarios de una nueva generación que no se preocupan solamente por el éxito económico, sino también por el crecimiento que acompañe socialmente y ambientalmente a la empresa. Entonces eso es lo que promovemos los nuevos empresarios, un éxito entendido en otros términos. Contanos cómo llegaste a CAME Fedaje. Bueno, yo hace bastante que ya estoy en contacto con CAME, participo de eventos Emprender, participo de actividades de Fedaje, porque hay algo que es transversal tanto a mi empresa como a Fedaje y a CAME, que es la responsabilidad social empresaria, que es lo que yo vengo promoviendo desde mi empresa pequeña, pero que ha tenido gran repercusión a nivel nacional de todas las actividades que se pueden hacer desde una PYME. Todos creemos que la responsabilidad social empresaria es para multinacionales y la verdadera responsabilidad empresaria que tiene impacto inmediato es la que hacen las PYMES. Así que es denominador común en Fedaje y en CAME esta nueva forma de hacer negocios y por eso estamos tan vinculados y tan unidos entre nosotros. Porque como bien nombrábamos hace rato, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, que no se desanimen, porque lo más rico que puede tener una empresa pequeña, una PYME, es justamente su tamaño, porque la impulsa a aliarse, a atender redes con ONG, con gobierno, y esa es la riqueza de la responsabilidad social empresaria. CAME Informa Diplomatura en Gestión de Recursos Humanos para PYMES El área de recursos humanos es uno de los sectores claves de la empresa PYME desde donde deben establecerse estrategias y planes que permitan preparar a las personas para planificar, gestionar y enfrentar el cambio con rapidez. Asimismo, gestionar los recursos humanos para desarrollar el máximo potencial de cada persona y además, lograr una alineación entre sus intereses y los de la organización. Este programa cuenta con la certificación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Los contenidos de la Diplomatura en Recursos Humanos para PYMES han sido diseñados para mejorar la capacidad de gestión y la productividad del capital humano de las empresas PYMES del sector comercial, de servicios y productivas. Está dirigida a mandos medios y gerentes que actualmente se desempeñan o tengan potencial para ocupar cargos calificados, colaborar en la toma de decisiones y realizar tareas de administración operativas en el área de recursos humanos. El cierre de las inscripciones será el viernes 4 de abril. Para más información, www.redcambio.org.ar Y así llegamos al final de otra emisión de Informe PYME, como cada semana. Espero que les haya resultado interesante el programa. Los convoco a reencontrarnos en 7 días, como siempre, aquí en América 24. Que tengan una muy buena semana y hasta el fin de semana que viene. ¡Gracias!